Música 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 Ya no le tengo miedo Escandaloso Música 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 Miren y arrancan Esto esta duro Música 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 spider Música 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 pero esta muy dura pero hay que hacer harta fuerza y yo no puedo bajar hasta abajo y como te llama esto? aerociclas y por donde vamos? por el frente y que pasa si miras hacia abajo? me caigo y hacia abajo? me caigo, me caigo no creo que te caigas creemos en la seguridad la verdad estamos amarrados con una cuerdita pero aqui el unico que hace fuerza soy yo mire, mire, mire se viene para acá porque dice que se cae charlito le da miedo mire carlitos como viene sentado por favor observen damas y caballeros carlitos es un poco ella esta suelto manurio mire y carlitos no se puede desmontar mire creo que me esta divirtiendo esto yo no ver como los seres humanos sufren mire este pequeño ser humano como sufre mire este pequeño ser humano como sufre mire mire mientras yo voy aqui ya casi llegamos ahi esta tatis hola tatis mire 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 hay un laguito curado quien esta allá? y aquí hay un laguito curado hay un laguito curado tenemos nuestro empujador hay un contacto hay un contacto ahhh 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 bueno los ponéis que llaman allí ya nos trabamos acá veo que hay un laguito dos girabas titi gris o sea un monito que se llama titi gris pero no se ve vamos a buscarlo no se ve y ahhh y ahhh j Gracias por ver el video.